¡SUSCRÍBETE! ¿Qué tal, bloqueros? Sean bienvenidos a estas partidas de PUBG o PlayerUnknown's Battlegrounds, como quieran llamarles, con Héctor y Dual. ¡Hola, cabrón! ¡SUSCRÍBETE! Me creo... ¿Qué te parece? ¿Opinión? 10 de 10 Bueno... Bueno... Tengo puras bebidas... Uriate las casas, Héctor. No, hermano. Nunca las he olvidado. ¿Culio o culoco? La cago... No tengo ni pistola... No, como se me puso. No te sé, justamente... O... va a ser al dubar Ah, anda esto ¿Por qué? Querí que te dé algo y después te tenga que chupar el pene, ¿verdad? Pero... Siempre me haces lo mismo Encontré una Scar L Yo también encontré una Ya, wey, ya, voy a ir a recogerla entonces ¿No encontré otra? ¿Otra? Ah, la viste, si no, pero si no... Aaaaaaah, a mí poníamos la cara el dubar tío, ¿verdad? Qué padre wey ¿Dónde está? ¿La voy a dejar? ¿La luties va a ir a dejártela, amigo? No te compro Pero a mí... ¿Está cambiado, wey? Mírales ¿Es otra persona? Sí No echas la vez, hermano, no es cierto, hermano Estamos Y te pasas 100 balas ¡Qué wey, aaaah, loco! Estos alienígenas culiados, eso de rato 2 horas despues Pero el dual viene en auto hermano Pero si le di que quiere encontrar un auto pues wey Por de que callao hubieras dicho cabros con tren no se preocupen Váyanse Uh wey man Oh culiados Uh justo se vio con una Tiouuu Tranquilo wey cierra el chumafir de esta wey Me di parate Héctor No Chocalo ¿Te gusto ese drift? Agilado A ver que nos volteamos Si Si saque licencia en el Poguar Que no es el Poguar Ahora si que nos jueguemos Nosor Jajaja Osea el de Nosor tampoco fue Léctor Claro Jajaja Quien culio La cagué verdad Cuidado con las pajas porfa Que en exceso es malo Claro Dos mil años más tarde ¿Ves? Puta no vayas No En el Poguar tengo el Poguar que es muy desfilado Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Donde están? ¿En la casa? Hay uno abajo Lo tiré, lo tiré Murió Vale ¿Hay otro más o no? Debe... Si porque este quedó en el suelo Si claro la puerta de la casa de acá está abierta A ver Donde estoy yo está cerrado Pero la casa de dos pisos que está al frente es D&N la puerta abierta ¿Quién fue el Belly? Ya, 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 ya El dual, el dual Métesele al segundo piso Y un casco nivel 2 Necesito una milita Le pelee Un run ¿Pero estoy seguro que hay gente, hermano? Yo creo, pues si tuvieron que asegurarlo Eh Le pelee también Hay que tirarnos más arriba las casadas Me tiraste una flashback, culiao No veo nada Qué terrible historia No, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¿A dónde estará el amigo? El amigo Uy, dice que había asustado En volado estaba con él, guan En volado dijo, calmado, voy a ir a buscar el galpón que está más fabiado O en volado dijo, calmado, voy a ir a buscar un auto Un plástico No, no hay nadie en esta casa, culiao No hay nadie en esta casa, culiao No hay nadie en esta casa, culiao Hay balas verdes, casco nivel 2 Un AK No hay balas verdes O sea, las balas amarillas Bala amarillas, balas amarillas Bala amarillas No, no vamos todos juntos en un auto No, je, para Me pedí la media estacionada así Si Si 346 minutos más tarde Por la vida igual no es bueno ¿Puedes andar juntos? No No Yo tengo en el lugar ¿Qué es esto? No ¿Vas a ver el segundo piso? Vale que bala es caro bueno si pero es como la mejor arma de balas verdes o sea después de lo que viene del loot si se acuerda lo ha sido guato extendi esta referencia al dia siguiente con lo que es el arma en automático no, no hay nadie con un sol papipa la casa grande ya no hubieran disparado yo casi no volar tan campeón de la escalera como una rata ni se mueve ni miresa que ni se mueve no creo que hay un kit aqui nadie tiene kit no yo si tengo 4 o sube y muere se supone que deberiamos despejar primero después lo tiene no abajo en el primer pie se supone que ya está la hueita como en la cocina se lo pide no 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 nada no 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 ha hay uno no him quien me disparo hector desperdió a estas perras que sumario seza pégate a la ventana va a disparar no hay cajer esto o no si ahora lightspecker el 24 mayor al otro donde esta Están detrás de la tierra esa culiada, esa hueá, eso hueón Me quedo claro Ah, dale Dejad tomarme la bebida y al baño, espérate, espérate, espérate Sí, 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 ya no voy a ir ¿No hay cierto? ¿No hay algo? Detrás de la loma culiada Baje, baje 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 No tengo mía ni yo, ah, sí tengo una Yo tengo una moloto, pero no sé dónde Tírate una Como para allá Dile al culiado que se está moviendo Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, lo tiré Lo mato ¿A dónde están, güey? Ah, los ponen los de ahí de arriba, los ponen los de ahí de arriba No, estoy acá abajo con usted, hermano Ah, qué hueá Ahí está el otro Viene otro, viene otro más lejos, al 75, atrás de un árbol Estaría uno aquí mismo, Héctor Sí, sí Allá se está moviendo el otro Viene corriendo, va corriendo A ver, sí, pero ese no, lo disparemos, si no No, no, déjalo, viola ese Que es por si te ven Me disparó a mí, me disparó Muerto, 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 muerto ¿Quién te disparó los que estaban corriendo, Duval? ¿Le se puso a pelear con esos hueganes? No, si nos escucharon disparar, pues bueno Una mira por cuatro, güey, qué rico Oye, recoge una, si es que tení No, no, si le saqué una, no Si no, le va a correr una de ahí el culio Me pegue Me pegue Me pegue, no, no Muerte, culio, arrastrado Lo tiré, lo tiré Vale, vale, vale Vale ¡Gal, gal, 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 gal! Duval, muérete, muérete Corrí por el lado, no hay que ver, güey Yo también corrí con vos, güey Es que es incómodo Mirá el mapa y tú lo ves Pero acá estamos, sí Ahí aseguró el que tiré Vale, vale Yo tres ya, oye, sí Bueno, güey Oye, los güeyes venían corriendo desesperados Y nos vieron, güey Oye, aquí hemos nacido, güey Está ahí mismo el cerco, güey Ahí vive, tenemos visión de todos lados Ahí, lo veo detrás de la roca Se escondió en el árbol Se le tiró ese, güey, güey Por tirarte Pero sí, lo tiré nomás El hermano no me había visto Pero lo tenía justo a ponerle el casco Y se lo peleo Ahí está, hubo uno, lo veo, ya en vos lo veis Se están disparando Ahí, güey, seguro De igual, podría ir a lutear ese güey, 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 güey Si tienes mira Acá hay una por cuatro acá Acá hay una por cuatro Ya, ya la trae Eh, ya yo lo saco Oye, estoy como al medio, la güey, no Sí, y ahí quiero... Acá, 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 acá Quiero avanzando, güey Oh, están disparando, güey, no ¿Qué? Sí, acá, acá no me tienen a tiro Yo no vi dónde, hermano Sorry Los veo Están a la concha de tomales ¿Vuelven a buscarla, güey? Pa' allá voy, güey Tírala Ahí está Vivo unos güeyones palenes Ya Pero no sé si eran esos los que estaban disparando No creo Me va a mover porque ya no sé si Yo me voy a ver, está pegado al gado, güey, no hay ganas No creo que no A la caseta, hermano Ya no sé parado No, ya está pegadita al gado El Héctor se quedó atrás No sé, yo estoy acá en la caseta Yo no quiero subir, güey Niño, pa' gasto, güey Pero es que del gas de atrás no están a disparar ni cagando Voy a quedar al frente Lo tiré, lo tiré Vale Mira, atrás, atrás Están disparando Asegureo el otro Lo maté, lo maté Morió, 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 vale, vale Niño, pa' gasto de nuevo ¿Para qué los vamos a lootear? No, 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 se va, se va ¿Se va, se va, se va, se va Sí, sí, yo me voy a ir arrastrando No, no, señor, hermano Se queda calentado Yo igual, señor Ojo, que queda un puro team, parece Bueno, de cuatro O si no, quedan one separados Al parecer quedan one separados Porque se están matando Sí, están tirando a la senda, brana Sí, se están matando como para el W, NW Para allá Y ahí veo un Wanda tirado Ahí se está moviendo otro Lo veo Si los tienen a tiro Es que si nos paramos Nos van a rajar Es que es difícil Si esa es la W, además el Wanda ya está acostado O sea, está atrás del tronco Y el amigo está acostado Pero no sé cómo dispararle Lo voy a parar y lo voy a disparar No, hermano No, 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 no Lo puedo tirar a mano Ahí viene un Wanda corriendo Viene un Wanda corriendo Déjalo, déjalo Se pico a choro Se tiraron los dos de mismo Se tiraron los dos de mismo Les pueden meter una piña, hermano No, 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 no No, no, no No, no, no Tampoco, hermano Tira con una, retrocede Yo veo un Wanda allá en el N, hermano Los vi, los vi Te lo estás comiendo el gas Sí, van a separarlo Dale, dale Dale, dale Aquí, aquí, al lado esto Se tiró, se tiró, se tiró de Wanda Se tiró de Wanda Hermano, aquí al lado del tronco Hay un Wanda se tiró de Wanda Está igual que yo Está frente, frente conmigo Se paró a dispararme Mate a uno, mate a uno, mate a uno No sé de dónde fue el Wanda Concha de su madre Hay un Wanda tirado al lado del tronco El único que queda ¿Dónde está el árbol? Está al ladito Está al ladito Sigue, sigue el que queda Está ahí al lado del árbol tirado a Wanda A la izquierda del árbol que está ahí solo Está tirado a Wanda Ahí se está moviendo ¡Vamos, coche tu madre! ¡Buena, curiao! ¡Vale, coche tu madre! ¡Mate a cuatro! ¡Yo igual mate a cuatro! ¡Ay, yo acabando más! ¡Buena, coche tu madre! BatBatBatBatBatBatBatBatBat